¿Qué significa People Matters? ¿Qué significa People Matters? ¿Qué significa People Matters? ¿Qué significa People Matters? Para mí People Matters significa muchas cosas. La verdad es que pasamos tanto tiempo acá de que es como una segunda familia, ¿no? A su vez, viéndolo desde otro punto de vista y con mi personalidad, significa adrenalina, ¿no? En permanente movimiento, con mucha energía, mucha vitalidad y también desarrollo profesional. Para mí People Matters significa que trabajo en un sitio en el que me gusta lo que hago y con quién lo hago, ¿no? Y yo creo que eso no todo el mundo puede decirlo, ¿no? Me gusta lo que hago porque me he dedicado a esto, a las personas, toda mi vida profesional. Y me gusta con quién lo hago, ¿no? Y hablo de mis compañeros, compañeros que he recuperado después de muchos años, compañeros que han ido y han vuelto, compañeros que siguen entrando todos los años y también, pues, clientes, ¿no? De todo tipo. Desde luego. Es que me he dejado una cosa importante en el anterior. Pues... ¡Oye! ¡Perdón! ¡Perdón! Además, People Matters para mí también significan muchas cosas a nivel personal, ¿no? Han sido muchos años y, bueno, pues, he vivido, no quiero decir todos, pero muchos de los momentos importantes de mi vida, ¿no? Repetiré quizá lo que más me siento yo, ¿no? Que, a ver, lo obvio es que esto es un trabajo, obvio, pero es un trabajo que me gusta. Eso es... Es lo más. Y me gusta, además, que sea consultoría, porque significa que el reto es continuo, que no me voy a aburrir más aquí. Y me gusta que sea para personas.